El fin de semana llegó a Nayarit el primer grupo de médicos cubanos contratados por el gobierno mexicano que buscan fortalecer el sistema de salud. Son 54 que ya se encuentran recibiendo capacitación en el IMSS. A casi dos meses del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, este sábado llegó a Nayarit el primer grupo de médicos cubanos destinado a reforzar el sistema de salud mexicano. Son los primeros 60 de un total de 500 profesionales de diferentes ramos, como medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia y anestesiología. El presidente deslindó su gabinete de salud y se llevó los aplausos al defender estas contrataciones. Sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Caso distinto fue el del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien fue increpado por varias personas que acusaban despidos en el sector salud estatal. El proceso de basificación del personal de salud cubre ya el 99%. Conocerán la estrategia complementaria para esto, contratar a médicos del extranjero. En su intervención, López Obrador prometió atenderlos. Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud. Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Al cerrar su gira por la entidad, agradeció en Twitter al gobierno cubano por el apoyo, gesto que devolvió la mañana siguiente el presidente Miguel Díaz Canel. Este lunes, los médicos ya recibieron sus batas y buscan cumplir con la misión encomendada por su país. Cumplirán celosamente con todas las indicaciones y brindarán al pueblo mexicano una atención médica de calidad. Ante las críticas, hoy el mandatario mexicano defendió una vez más la llegada de médicos extranjeros. ¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar? Decía Ponciano Arriaga. Entre más me golpean, más digno me siento. Azucena a las 10. Azucena a las 10.